Una mujer originaria de Colombia, identificada como Margaret Lisette Chacón Zúñiga, de 42 años, fue capturada en El Salvador y presentada por las autoridades. El Gabinete de Seguridad asegura que la mujer está involucrada en el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pucci, ocurrido en mayo de 2022 durante su luna de miel en Cartagena. Chacón habría ingresado a El Salvador el mismo mes en que se cometió el crimen. También fue capturado el salvadoreño Wilber Giovanni Rodríguez Hueso, quien presuntamente colaboró ocultando a la colombiana. Rodríguez era procesado por agrupaciones ilícitas. El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, detalló que el viernes pasado recibieron una alerta de parte de Interpol Colombia manifestando la posibilidad de que uno de los sicarios implicados en el mencionado homicidio estuviera en el territorio salvadoreño. El pasado lunes, Interpol Francia emitió la difusión azul de la ciudadana colombiana y es a partir de ahí que se puso en marcha su detención. Villatoro afirmó que Chacón, alias Magui, será entregada a la justicia colombiana en las próximas horas, informó para la prensa gráfica Vladimir Fermán.